Hola, soy Paula y he desarrollado este proyecto llamado Conocer la PCR en tiempos de coronavirus debido a que en esta época todo el mundo habla de la PCR y muy pocos saben realmente lo que es. El objetivo principal del proyecto es explicar a niños de sexto curso de primaria en qué consiste la PCR, utilizando materiales elaborados por estudiantes de cuarto de la ESO, que debían ser virtuales porque las restricciones sanitarias del centro no les permitían ir a presentarlos a primaria. Para ello, se decidió dividir a los alumnos de secundaria en grupos, de forma que cada uno explica en su trabajo uno de estos cuatro conceptos. Primero se explicó qué es el ADN, con un vídeo con imágenes y voz grabada, en el que se mencionaba su localización en la célula, estructura y función, y también un pequeño juego online en el que se hacían preguntas para afianzar las ideas principales. Luego se explicó qué es un virus, también mediante un vídeo de formato similar al anterior, y se comentó que vivía dentro de un hospedador al que usaba para multiplicarse, además del concepto de vector y la importancia de las vacunas, la higiene y nuestro sistema inmunitario para luchar contra ellos. Después explicamos la extracción de la muestra para el diagnóstico de la COVID-19. En este caso se utilizó una presentación de PowerPoint con diapositivas como ésta, en la que se explicaba cómo sacar las células que pueden contener el virus, transportarlas al laboratorio y extraerles el ADN para hacer la PCR. Y finalmente se usó otro vídeo en formato Draw My Life para explicar qué es la PCR, para qué sirve, dónde se realiza y la técnica de electroforesis para ver los resultados. Para esto último, también se hizo un juego en el que los alumnos tenían esquemas de carreras electroforeticas obtenidas de pacientes inventados, que podían ser portadores de virus y debían comparar estos patrones con los de los virus para saber qué muestras pertenecían a enfermos y cuáles no. Esperamos que nuestra propuesta os haya parecido interesante y muchas gracias por escucharnos. Gracias. 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 Gracias.